La Universidad de Magallanes sigue generando acciones relacionadas con la próxima conmemoración del quinto centenario de la circunnavegación y el paso de Hernando de Magallanes por estas aguas australes. En este contexto estuvo recientemente de visita en la región el coordinador de la red mundial de las universidades magallánicas, Juan Marchena. El académico de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla se reunió con autoridades de la UMAC como parte de su estadía en la Patagonia. El valor y el legado del viaje de Magallanes desde sus dimensiones económicas, geográficas y también sociales fueron algunos de los temas que Marchena expuso posteriormente en una charla abierta al público. La importancia que tiene el viaje de cara a la primera mundialización o planetización de este mundo en el que vivimos. Para bien o para mal, o para las dos cosas. Y ver cuál fue el impacto, la historia universal de ese viaje, de la incorporación al conocimiento occidental del sur patagónico, chileno y argentino. Desde la Universidad de Magallanes valoraron la visita del doctor Marchena, ocasión que sirve para seguir coordinando actividades de cara a los 500 años del Estrecho de Magallanes. Y visitas como al doctor Marchena y la doctora Gutiérrez, obviamente que son importantes para nosotros porque le dan realce y nos permite hacer alianzas, tener alianzas con otras universidades y específicamente en el caso de la Universidad de Pablo de Olavide. Lo que intentamos es poner en valor ese momento de la planetización donde muchas sociedades, cultura, lengua, se pusieron en contacto entre sí. Decíamos siempre, para bien y para mal. El vicerrector Manríquez anunció además en qué otros temas se está avanzando de manera colaborativa. Estamos trabajando en un convenio de cooperación, de tal manera de poder hacer intercambio de nuestros alumnos de pregrado, nuestros alumnos de posgrado y nuestros académicos en ambas universidades. También en la tarde nos estamos reuniendo con el cónsul de España, con el cónsul de Portugal, con el alcalde, para poder fortalecer esta alianza y tener un seminario internacional para el próximo año.